No me preguntes, no me preguntes Mira y no digas nada más El tiempo se acorta, no nos importa Baila así, así me llevarás Tócame, tócame, siente mi cuerpo Está temblando, se cae lento Se calienta el ambiente Se calienta y me siente Un poco de India Un poco de Sudamérica Y de magia balcánica Así se nace mi música Hashi, 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 hashi Sé bailar así, hashi, hashi Acércate a mí Hashi, 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 hashi Sé bailar así, hashi, hashi Acércate a mí Hashi, 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 hashi Siente mi ritmo, ven acá Hashi, 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 hashi Cuidado porque te atrapará Acércate y atrévete Mis movimientos te llaman No te lo piensas Deja el instinto Deja el instinto Dominarte sin ningún plan Tócame, tócame, siente mi cuerpo Está temblando, se cae lento Se calienta el ambiente Se calienta y me siente Un poco de India Un poco de Sudamérica Y de magia balcánica Así se nace mi música Hashi, 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 hashi Sé bailar así, hashi, hashi Acércate a mí Hashi, 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 hashi Sé bailar así, hashi, hashi Acércate a mí Hashi, 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 hashi Siente mi ritmo, ven acá Hashi, 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 hashi Cuidado porque te atrapará Hashi, 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 hashi Sé bailar así, hashi, hashi Acércate a mí Hashi, 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 hashi Sé bailar así, hashi, hashi Acércate a mí Hashi, 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 hashi Siente mi ritmo, ven acá Hashi, 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 hashi Cuidado porque te atrapará